El capatita es subido, el capatita es subido Cuando tu mamá me ha visto, casi casi me caigo Cuando tu mamá me ha visto, casi casi me caigo Aquí no hay tata ni mamá, aquí no hay tata ni mamá Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana Bailemos hasta mañana, hasta que nos dé la gana Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Que el próximo año sea mejor para todo boliviano y para todo el mundo ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia y que viva Sucre! Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para toda la comunidad inmigrante En todo el mundo entero También quiero aprovechar esa oportunidad para mandar a mis hijos Feliz Navidad y este 2019 sea mucho próspero No solo para Feria Cantuja, para todo el mundo La vida guaynalista les desea una Feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo para toda la fraternidad boliviana y sudamericana ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Somos guaynalistas de Trabajo! ¡Chao! ¡Somos guayalistas de Trabajo! ¡Somos guayalistas de Trabajo! ¡Somos guayalistas de Trabajo! ¡Somos guayalistas de Trabajo! ¡Somos guayalistas de Trabajo!